Que escúchame, vamos a hacerle el review de cuenta por aquí al coleguita, a ver qué es lo que tenemos Vamos a ver, como siempre vamos a empezar por las armas, ¿vale? Ya por aquí, al contrario que yo, yo tengo dos Claymore, él tiene dos espadas Ay, amor, no le pongas esto a Shao No le pongas esto a Shao Qué maníaco, con el prototipo Grunge Ay, amor Cómprate de una vez la del peñasco Yo no sabía que subir los personajes al noventa era algo normal con la arma de cartón No sé de qué manera te subes tú al personaje, pero no es como lo haría yo Es que, loco Es que qué pesadilla, es que no me canso, ¿eh? Es que no me canso de... Y luego me dice, no, un personaje al noventa Ya, ya, es lo que te salga de la polla, pero... Pero, loco Pero, loco, es que luego el personaje no te va a pegar, ¿sabes? Es que... Vale, a ver ¿Dónde? ¿Dónde te sentaste? Pues, se ve que... A los pies de Shakira, vamos A ver Vale, vale, vale ¡Eh! Que pase un buen día Luego dicen que... Que por qué me tilteo Es que, loco Es que yo no sé de qué forma decir las cosas Es que... Es que yo no sé de qué forma decir las cosas Es que... No, es que no te ha salido otra Coño Ponle aquí la de Chongyu Es que, de verdad Vale, eh... Dime, Dermon Los dos personajes que más te gusten Xiao y Fischel Vale Xiao Xiao Fischel El Vientos Eh... El Vientos Si aquí te hace falta Uno crío Uno crío Va a tener que ser Dionita ¿Vale? Dionita te da el escudo Diona te cura Diona va a ir Full vida Eh... Vale Pues con esto debería de ir relativamente bien ¿Vale? Con eso debería de ir relativamente bien Eh... El que me diga que le haga falta Piro al equipo de Xiao Eh... Eh... Hay una guía muy bonita En... Hay una guía muy bonita En el Discord ¿Vale? Por si algunos queréis pasar Con el mejor equipo para Ningguan ¿Vale? No se puede usar a Bennett No se puede usar a Bennett en todo Así que pasaros por allí Por si queréis ¿Vale? Eh... Entonces Con Xiao Vale Lo primero que vamos a hacer es Eh... En cuanto... En cuanto termine febrero ¿Vale? En cuanto termine febrero Te voy a activar una cosita por aquí ¿Vale? Ahí está En cuanto termine febrero Te vas a venir aquí a la tienda Te vienes a... Aquí a las cangas de Paymon No se a quien A quien le habrás escuchado Eh... Lo de comerte todos los brillos Pero si En la medida de lo posible Si No se de alguna forma Te consigues Brillos Te compras La del peñasco oscuro Te compras la lanza del peñasco oscuro Y se la pones al... Al Xiao ¿Vale? Eso va a ser... De... Primordial 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 ¿Vale? Aquí ¿Qué no? Pues entre... Entre todas estas lanzas La mejor que le puedes subir Es la lanza de Fagonios ¿Vale? Entre todas estas La mejor que le puedes subir Es la de Fagonios Porque... La... Prototipo de Grunge Eh... Te va... No... No te... No te... No te viene tan... No te viene tan bien ¿Vale? Eh... Con los artefactos Va fenómeno, tío Va fenómeno aquí Con... Con el Xiao Pero... Pero, pero... ¿Vale? En la medida de lo posible Si consigues un bono de Cali Un Anemo Por lo que sea ¿Vale? Que tienes aquí este ¿Vale? De la doncella No te ha salido muy bueno Y este tampoco te ha salido muy bueno Súbele... Eh... Súbele este de la doncella ¿Vale? Eh... Que te sale... No te sale probabilidad No te sale poco a poco Ya lo irá subiendo ¿Vale? Ya lo irá subiendo Y te va a hacer un favorazo Con todas las de estas Que tienes de daño crítico ¿Vale? Voy a ver ahora A ver... Mira, por aquí hay una de probabilidad de crítico Las subestadísticas ¿Vale? Están... Están bien ¿Vale? Están bien Pero cuando ya tienes una base ¿Vale? En plan... Primero lo primordial ¿Vale? Es subirte... Es subirte aquí Que te suba la probabilidad Con este Como lo tienes tan bien ¿Vale? Pues no te voy a echar... No te voy a echar tanta bronca Pero te va... Te va a hacer un favorazo ¿Vale? Subírtelo Entonces aquí Eh... Vamos a ir a porcentaje de ataque Nos vamos a ir a ataque porcentual Mira, daño crítico Ataque Daño crítico Es el mayor que puedes obtener ¿Vale? Y ahora Vamos a hacer la del... Vamos a hacer la del... La del kilo ¿Vale? Vamos a hacer la del kilo Como los dos son de ataque Como los dos son de ataque Que los dos te dan daño crítico Lo tienes al máximo Y tienes ataque Pues vamos a subirlo hasta el 4 ¿Vale? Para no gastar muchos recursos en... En esto ¿Vale? Entonces Lo vamos a subir hasta el 4 Vamos a ver Que es lo que nos da Vamos a ver Que es lo que nos da Y a partir de aquí Este... Eh... Te vendría fenomenal ¿Vale? Si te sale Tanto ataque porcentual Recarga de energía Como si te sale Eh... Probabilidad de crítico Que Dios lo quiera Que te salga probabilidad ¿Vale? Defensa plana Era lo que más posibilidad Tenía de salir Pues... F ¿Vale? Por este Nos vamos al otro Y... Vamos a probarlo de nuevo Ahora Que ninguno de los dos Que ninguno de los dos Nos conviene Peor que defensa plana Yo creo que no nos puede salir nada ¿Vale? Pero bueno Vamos a probarlo por aquí Y... Vamos a ir A... Por lo último ya Este, este Vale Con uno sería... ¡Ejo! Ya decía yo Y digo ¿Cómo te vas a subir con uno? Ahí ¿Vale? Para adentro Ahora Vida ¿Por qué te interesa más? Vida o... Vida o defensa Pues prácticamente te da igual ¿Vale? Por lo tanto Súbete uno de los dos El que tú quieras Y te consigues el bono de daño a Nemo Aquí exactamente igual ¿Vale? En el momento que te salga otro Pues te iría fenomenal Pero aquí Bono de daño a Nemo Prácticamente Casi casi Imprescindible Una vez que ya lo tienes ¿Vale? No te preocupes No te preocupes por los artefactos Ya irás consiguiendo mejores Estos artefactos Como no van a ser los definitivos ¿Vale? Lo suyo sería subirlo hasta más 16 ¿Vale? Lo subes hasta más 16 Estos dos Y... Ya estaría Ya estaría más que... Ya... Ya está más que esta ¿Vale? Con Fischel Como me has dicho que es otro Que te gusta bastante Con el tema de la jugadora ¿Vale? A ver... Si le puedes poner... Jugadora, jugadora, jugadora Jugadora Vale No tienes plumas de la jugadora Una pena Una pena Pero aquí Con este Te lo puedes subir Sin ningún tipo de problema Pero aquí En lo personal Intenta ponerle... Gladiador ¿Vale? Entonces Como no le vamos a llevar Con este set de la jugadora Le vamos a poner... Eh... A ver... Por aquí Final del gladiador Vale Pues vamos a ocupar Por ejemplo Esta que la tienes en lisa Para adentro ¿Vale? Eh... Aquí Con... Bono de daño hidro Maestría elemental Crío Vida Nada ¿Vale? Pues le vamos a buscar El... Bono de daño electro Le vamos a quitar Lo vamos a poner en todo Y... Aquí ya estaría Erudita F Tienes este de bono de daño electro Tienes este de bono de daño electro Como este Tiene probabilidad de crítico Súbetelo No te preocupes Hasta más 16 El día de mañana Que te salga un artefacto mejor Te va a venir bastante Bastante mejor Ahora aquí Ataque porcentual Con este Eh... Una pena Que te ha salido todo a vida Pero... Pero bueno Ahí está Ya el día de mañana Se lo cambiarás Y aquí Pues... De esta... Entre todas estas plumas ¿Vale? Defensa daño crítico Ataca porcentual Maestría Te conviene más La de probabilidad De crítico ¿Vale? El día de mañana A ver... El nivel ¿Vale? Furia del trueno Tienes este, 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 este Vale Aquí el que más te conviene Sería... Sería este De probabilidad De crítico ¿Vale? Ahora Eh... Armas Último acorde Fenómeno Para adentro Con los talentos Fenomenal Aquí El 10 Clavado Con albedo El arma Vale Mmm... Bien Pero no Bien pero no Tenerlo... Corazón del guardián Si a hoy me estoy... Hoy me voy a... Me voy a... Uf Vamos estoy... Parezco un perro rabioso A ver... Uf, uf ¿Vale? Aquí Eh... Mira Recarga probabilidad de crítico Y defensa De lo mejor De lo mejor que tienes Para adentro Y la otra La pluma Pues ya tendrías esta Tienes esta que es mejor ¿Vale? Pues para adentro Ahora Con estos dos Ya tienes los dos de Petra ¿Vale? Pues te faltaría ponerle el Petra Más o menos En condiciones Ahora Ya lo único que te faltaría Es subirte estos artefactos ¿Vale? De todos los personajes Este lo tienes de vida Pues este se lo vamos a intentar quitar Este lo tienes de defensa Se podía aprovechar Con Albedo ¿Vale? Se podría aprovechar Con Albedo Este de defensa Que no Este que lo tienes aquí a vida No te preocupes Nos vamos a todos los artefactos Y vamos a ver aquí Bono de Año Geo Con toda la cantidad de artefactos Que tienes que tener Bono de Año Geo Aquí lo tienes ¿Vale? Bono de Año Geo Aquí Defensa recarga de energía Bono de Año Geo Vida Ataque maestría De aquí No lo vas a utilizar tanto ¿Vale? Pero el bono de Geo Que vas a conseguir Es bastante Bastante grande ¿Vale? No nos volvamos locos Y exactamente igual Hasta más 12 Hasta más 16 ¿Vale? Que te de esto Ya Iremos Iremos consiguiendo Alguno más Aquí Antes que tener El bonus de la Petra ¿Vale? Antes que tener El bonus de la Petra Si te consigues tener Alguno De probabilidad de crítico De daño crítico Medianamente subido ¿Vale? Pues te va a ser Muchísimo Muchísimo mejor Antes que Que ningún otro ¿Vale? Aquí En lo personal Si por cualquier cosa A ver Le consigues Mira Este de defensa Nomo bueno Vida Ataque Vida Probabilidad de crítico Mira Y defensa Porcentual ¿Vale? No tienes otro Vamos a ver Probabilidad de crítico Vale Vamos para arriba Este Probabilidad de crítico No Este Podría ser Un candidato Y ya de los otros No te darían más nada Vale Pues daño crítico A ver ¿Cuál es el que tienes por aquí? Ataque Daño crítico F F Para Albedo F para Albedo Y F Para Albedo Vale Por lo tanto Probabilidad de crítico Te vienes aquí Este Y saca flush Para adentro ¿Vale? Ojalá que te suba La defensa porcentual Aquí Pues ya que te lo he visto Antes de subirte este ¿Vale? Esto es Es un poco Es un poco Una Es un poco una tontería ¿Vale? Pero ya que lo tienes Pues bueno Pues consiguete La consonancia Bono de daño Geo La consonancia Del gladiador ¿Vale? No lo llevas con consonancia Geo Te da exactamente igual Pero lo tienes aquí Probabilidad de crítico Defensa Y bono de daño Geo Nos venimos aquí Alarma Y ¿Vale? 40 116 En cuanto le subas La probabilidad de crítico Para adentro ¿Vale? Ahora Benito Esta arma Maravillosa Pero maravillosa Si la subes al 80 A ver Ritual de la nobleza Defensa 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 Joder Que liada Defensa Bono de daño físico Hidro Wow Vale Probabilidad de crítico Vida Vale Pues aquí Con este Es que no se puede Hacer Relativamente Nada No se puede hacer Relativamente Nada Vale Este Te va bien Y este Maestría Vida Defensa Ataque Vale Este Te va Relativamente Bien Aquí lo único Que yo te cambiaría ¿Vale? Ya que tienes 5 Del ritual antiguo De la nobleza Ponle una de bono De daño Piro Entre Estas Dos Ataca Porcentual Maestría Elemental Pues mira Esta ¿Vale? La del virtuoso Corredor de lava En la que mejor Le va a venir Y ya tienen Y ya tienen las 4 Con el talento Fenomenal Se ve que te has enfocado Bastante en los talentos Ahora Hemos dicho 1, 2, 3, 4 5 Vale Con Ningguan Aquí Defensa No Lo mismo Bono de daño Geo ¿Vale? El que sea Ya se lo Ya se lo cambiará ¿Vale? Pues a Ningguan Se va a comer La sombra verde Esmeralda Que gracioso Que vaya Ningguan Con Ernesto ¿Vale? Aquí Te consiguen La petra de aquí ¿Vale? Para adelante Que te sale con Que te sale con Daño crítico Para adelante Que no Pues hasta más 4 ¿Vale? La vida es de lo menos importante Lo que sí que es importante Es subirle aquí El ataque La defensa ¿No? Por Dios ¿Vale? Casi que sería mejor Que te subieses el de recarga de energía Pero vamos Antes que subirte El de recarga de energía Nos vamos a porcentaje de ataque Nos rompemos el set Y le vamos aquí Con este ¿Vale? Este Por aquí fuera 3 del final Del gladiador Pues ya está Iría con el Iría con el set Roto Pero Medianamente En condiciones Este se lo hemos puesto Albedo Pues a Ningguan Le vamos a poner Un casquito De daño crítico Mi niña A ver Si te alcanzo Un casquito De daño crítico ¿Vale? Mira este Ataque Porcentual Recarga de energía Y demás ¿Vale? Eh Este casualmente Te va mejor Hasta más 12 No te compliques Ya irás subiendo Ya irás subiendo Lo del tema de la cuenta Pero de momento Tienes que conseguir Que tus personajes Por lo menos Peguen un poco Al viento Seguramente Lo hayamos cogido antes Ningguan lanzando vientos Con rocas Claro Esa es Función principal De Ningguan Es que puede parecer Una mariconada Pero os recomiendo Que veáis El vídeo De personajes Al 90 No ¿Vale? Porque ahí Justamente Enseño Como mi Ganju Hace 40k Tranquilamente Sin 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 ningún tipo De set ¿Vale? Simplemente teniendo Los artefactos Medianamente subidos Aquí Defensa Ataque Maestría Maestría Defensa Vida Maestría Probabilidad de crítico No Ataque Maestría elemental Vale Pues este Para adentro Ahora aquí Vamos a buscarle Bueno Anemos Nos vamos aquí a la copa Ponemos a ir Para arriba Y Vale Este por aquí Y como el Set de la sombra verde Tienes un montonazo ¿Vale? Gracias al Gracias al Xiao Pues por aquí Vida Recarga de energía Probabilidad de crítico Vale Este se ha salido malo Yo aquí En lo personal Te recomendaría Ah no Pero tiene Ataque plano Maestría elemental Este Para adentro Este Ya hemos dicho Cual es el que Ibas a tener Vale Este se lo tienes A Xiao El otro De ataque Mira aquí Ataque Nada Aquí Ataque Recarga Este de ataque Daño Vida Defensa 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 Vida Vale Pues aquí Este ¿Dónde está? Ah Lo he encontrado Aquí Este de ataque A recarga de energía Para adentro ¿Vale? Y te faltaría La pluma Pues la pluma También tienes un montón Eh Sombra verde Me da Relativamente igual Que sea Malilla Maestría elemental Ataque Dos estadísticas Buenas Aquí Nada 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 Vale Pues sería Este De aquí ¿Vale? Y ya estaría con las cuatro de sombra verde El arco del cazador No El arco de Favonius ¿Vale? El día de mañana Si no utilizas a Fischl Pero ya me ha dicho que la quieres llevar en el equipo ¿Vale? Pues te pones aquí Al arco de Favonius Y... ¿Qué más hemos dicho? El arma de... El arma de Sharlene Vale Si le vas a poner Iría con la perdición del dragón Con los artefactos Con los artefactos Aquí Bennett va con full nobleza Pues Sharlene Puede ir tranquilamente con el del exiliado Pero lo suyo sería Formarle uno de piro ¿Vale? Pero ya que le vas a poner uno de exiliado Por lo menos... ¿Dónde está? El exiliado El exiliado Aquí El exiliado Ataque Para adentro Vida No No Aquí Probabilidad de crítico Y este Bono de daño piro Vale Fenómeno Pues ya estaría Y el otro le puedes colocar El que relativamente tú quieras Con Shinkyu ¿Vale? Que es el otro que hemos dicho que íbamos a tener Eh... Corazón de las profundidades Soy medio Lelo Y no lo veo Corazón de las profundidades Vale Ataca porcentual ¿Esto en qué estamos? Vale Aquí no lo tienes Aquí no lo tienes No lo tienes Vale Este para adentro Defensa Vale Pues este De momento De ataque Para adentro Aquí Con Shinkyu A ver A ver A ver Mira Esta pluma de shebra La hemos dejado fuera Muchísimas gracias Elías Vale Esta por aquí Vale Esto ya están ocupados los cuatro Vale Aquí Ataque Recarga de energía Ataque Pues mira Este de ataque Para adentro Para el Shinkyu Muchísimas gracias De pre-follow Y aquí Pues digamos que El que mejor te venga Ya sea O probabilidad de crítico O daño crítico ¿Vale? Exactamente igual Si no ocupamos uno Mira Este de ataque Recarga de energía De daño crítico Volvemos a lo mismo No Es que es de doncella Bueno Me 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 sabe Relativamente igual De mientras que Consigas una probabilidad de crítico Medianamente Decente ¿Vale? Elías Adam Muchísimas gracias Por los followers Y Y ya el último Personaje Que me quedaría Vale Hemos dicho Uno Vale Pues aquí Con Diona Te vas a venir Full doncella Ya que lo tienes Full doncella Y ahora aquí Sí que sí Vale Vida Me da igual Como lo tengas Bono de curación Vida Fenomenal Este de vida también No Vale Pues este Vida Vamos a ver Cual es el mejor Ataque porcentual No No Defensa Ataque 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 Vida Vale Ataque Ataque Probabilidad Vale Y estos te dan Defensa Pues Si te puedes subir Este Y tienes la suerte Que te sale aquí Vida porcentual Creo que es la única vez Que te va a salir Una estadística Relativamente mala Que la vas a querer Aquí Recarga de energía Vida y ataque Maravilloso Y aquí Vida porcentual Ataque maestría Vale Está bien Hay otro mejor Hay otro mejor Defensa Ataque Vida No No Vida Defensa Recarga de energía Vale En lo personal Creo que este Debería de ir Bastante Bastante Bien Vale Este de maestría Si no quieres Este Vamos a poner Aquí a cambiar Creo que se lo he puesto No lo sé Si no quieres Aquí este Pues sería Este otro Vale A ver si tienes suerte De que te sale Aquí Otra cosita Que te interese Con el arco El rumbre No por dios Vale Ya que tienes El sacrificio Para adentro Vale Entonces sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve personajes Que ya lo tienes Más o menos equipado Vale De estos personajes Los que tú quieras Los que más te gusten Van para adentro Y méteselo Vale Yo es que Por aquí Como me pongo a quemarte Todos los artefactos Termino Mañana Literalmente Porque llevo media hora Y es una locura La verdad Así que Yo con esto Va sin broma Súbetelo Vale Por lo menos Hasta más doce Con esto te debería de ir El equipo fenomenal Y con las armas Con las armas Al ochenta Vale Esta arma En cuanto tenga La del peñasco Va para Xiao Lin Vale Así que No pienses que La vas a desperdiciar Vale Así que Yo creo que Eso De momento Sería todo Dermon ¿Alguna duda? Es que me has dejado muerto Con el Xiao a vida Me has dejado muerto Me voy a comprar el pase Me compro la lanza Y se la pongo a Xiao Si yo creo que sería La mejor opción Si te vas a comprar el pase Ponle la lanza del pase A Xiao Vale La lanza de Favonius Se la pones Insta A Xiao Lin Y en el momento Que te pongas La lanza del pase ¿Alguien me puede decir Cuánta probabilidad Da la lanza del pase Al ochenta? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien lo sabe? ¿Por curiosidad? Treinta y tres Vale Treinta y tres Treinta y tres Vale Pues ya este de aquí De ataque Se lo podrías poner Al que tú quieras ¿Vale? Y podrías desvincularlo De Xiao Porque se te quedaría En unos Sesenta de probabilidad De crítico Y ciento veinte de año crítico Se te queda fenomenal La verdad ¿Vale? Treinta y seis coma uno Al noventa Fenomenal Pues lo he dicho ¿Vale? Sesenta y seis de probabilidad Está Brutal ¿Vale? Está brutal Y ahora En cuanto te subas Este artefacto Si tienes un poquito De suerte Y te subas Este que te sube El daño crítico Y tienes un poquito De suerte también Eh Con la lanza del pase Va flying Va flying Tío Si le compras el pase La verdad Y ya Ay la predicción Del dragón Si cuela Se la pones a J Si cuela Que la tienes A refinamiento dos Por si acaso Te gusta el personaje Por si acaso Lo consigues sacar Pero Lo que si que te voy a decir Colega Es Los deseos Tío Los brillos estos Los brillos estos Si te faltan armas Para los DPS Estaría bien Que te los guardases Estaría bien Que te los guardases Consejo Consejo free to play Y lo he dicho Y ya estaría Y toda tuya ¿Vale? Así que Te la dejo Te la dejo por aquí Mira el Xiao Está rebosando Dice La lanza La lanza del pase La lanza del pase La lanza del pase Dame la lanza del pase ¿Vale? Está flipándolo ¿No? Con que le compre La lanza del pase Así que Marco Buenos días Colegas Te lo dejo por aquí Y La lanza del pase